La atleta cesarense Natalia Carolina Linares, quien se encuentra en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, participando en el PRIX bajo techo y suramericano en la misma modalidad en las pruebas de 60 y 200 metros planos y salto largo, ganó oro en las tres pruebas del PRIX. Los registros de Natalia para ganar estas preseas doradas fueron En el salto marcó 5.75 metros, mientras que en los 200 metros paró el cronómetro en 24 segundos y 55 centésimas y en los 60 metros marcó 7 segundos, 49 centésimas. Hay que anotar que Linares participó en este evento categoría mayores, siendo ella una atleta de la categoría juvenil. La atleta vallenata se encuentra con su entrenador Martín Suárez, quien espera que para el fin de semana en el primer sudamericano hindúr bajo techo, la cesarense logre conseguir las marcas mínimas para el Mundial Sub-20 a realizarse en la Jinchina del 3 al 15 de marzo. Natalia hace parte de los cuatro colombianos que fueron seleccionados para el suramericano que se realiza en Cuchabamba los días 1 y 2 de febrero, donde se construyó una pista hindúr que hizo las veces de escenario de calentamiento para los Juegos Suramericanos del 2018. La selección la conforman María Ann Maraxia en 800 metros, Natalia Linares en 60 metros, 200 metros y salto largo, y Arnovis Dalmero en salto largo y salto triple. Carlos Santiago Hernández, quien estaba inicialmente seleccionado, canceló su participación.